Se dieron las 3 de la tarde, y aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer Estaba la clica reunida, y algunos tomando tequila y otros cerveza también Yo, 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 yo gritaba una de bucanas, no se me quitaba las ganas, es que andaba bien al tiro porque me aventé un suspiro Se me amaneció otra vez Se dieron las 3 de la tarde, y aquí no termina el desmadre, andamos locos desde ayer Con una botella en la mano, y todos copas lo que ando es que escucharon un corrido de esos bien acelerados Échese otra pa' la sed, Gerard Meek